Bienvenidos. Hoy te voy a hablar sobre el impacto sorprendente que tiene el simple acto de bendecir tu dinero, ya que si quieres tener más dinero, es sumamente importante que transformes la relación interna que mantienes con él. Vas a descubrir la magia que ocurre cuando bendices el dinero, y te invito a quedarte hasta el final, ya que te daré un ejercicio sencillo pero poderoso para bendecir y multiplicar el dinero que recibas. Así que, no perdamos más tiempo y comencemos. Lo primero que te quiero decir, es que bendecir lo tenemos muy arraigado, que es algo solamente religioso, y nada más alejado de la realidad, porque bendecir significa decir, el bien. Es sumamente importante bendecir absolutamente todo en nuestra vida, porque la palabra hablada o escrita tiene mucho poder, crea tu realidad. Pues antes de decir cualquier palabra, primero es un pensamiento, y luego lo expresas con la palabra, o con la escritura, de esa palabra. Corny Mendez, en su libro de Metafísica 4 en 1, volumen 1, decía lo siguiente. La bendición quiere decir, bien decir, es simplemente decir el bien, hablar en positivo, nada más. Cuando bendigan una cosa, aquello aumenta aquello, lo agradece, todo obedece a una bendición. Que los hombres bendigan sus negocios y bendigan el negocio del contrario, aquel que tiene la misma ferretería o la misma botica, bendígala de él también, porque hay para todo el mundo. Bendigan el negocio, bendigan la cartera y nunca estará vacía. Bendíganla cuando tenga dinerito, y cuando esté vacía, bendice tu dinero. Bendice el que tengas en el banco. Bendice si la abundancia, pero hay que decir, la abundancia de esto, la abundancia de lo otro. Bendice la abundancia del dinero y ahora no te apures. Si un negocio no se cierra, una venta no se realiza. Eso significa que viene en camino uno mejor para ti. No te afanes. No te apures. Dios jamás está apurado. Él trabaja sin esfuerzo en el plano espiritual. Ahora bien, conociendo esta verdad metafísica de que nos habla Connie Méndez en la que sabes que todo obedece a una bendición, que nada puede resistirse al poder de la bendición, y que todo aquello que tú bendices se multiplica. Solamente queda que te hagas consciente de esta verdad y la apliques en tu día a día. Así como nos dice Connie Méndez, debes bendecir tu dinero, bendecir cada céntimo que vayas a gastar. Bendice también a la persona que te está intercambiando ese dinero por bienes y servicios. Si eres emprendedor, bendice no solamente a tu competencia, sino también bendice tu capital. Bendice el capital que destinas a los proveedores, el capital que destinas a tus trabajadores. Bendice a cada uno de tus clientes que entran a tu negocio. Esto es demasiado poderoso. El poder de la bendición es maravilloso. Si eres una persona que tiene deudas y no sabes de dónde va a llegar el dinero, haz un acto de fe a través del poder de la bendición. Bendice ese dinero que te va a llegar, que aún no tiene en tus manos pero que, mediante un acto de fe, estás bendiciendo. Le estás entregando una señal poderosa a Dios, al universo, diciéndole que confías plenamente en su poder y en su abundancia para que ese dinero que tú debes llegue a tu vida de manera esperada o inesperada, sabiendo que ya existe ese dinero y que está destinado para ti. Cuando tú bendices lo que todavía no tienes, estás haciendo un acto de fe y te estás creando en tu mente la imagen de que ya tienes eso. Recuerda que nuestra mente trabaja solamente en el tiempo ahora, por lo tanto no existe el pasado. Nuestra mente subconsciente no reconoce el pasado, ni el futuro, solamente el ahora. Recuerda también que debes ser un observador permanente de tus pensamientos. Cuando te des cuenta que estás conectado con los pensamientos de carencia, bendice el dinero que está por llegar. Bendice el dinero que tienes en tu cuenta. Revierte ese pensamiento de carencia a través de la bendición y verás como poco a poco vas limpiando toda tu mente de pensamientos de carencia y te empiezas a conectar de manera progresiva con la abundancia infinita que nos provee la fuente. Si tienes a tu alrededor personas que son prósperas, bendice su prosperidad. Esto te va a ayudar a liberarte de ese sentimiento de envidia en el que muchas veces caemos, casi sin darnos cuenta. Entonces, una vez que reconocemos la prosperidad en el otro, recuerda que todo lo que envías lo recibes de vuelta. Al limpiarte de esos sentimientos de envidia que están conectados directamente con la carencia, empiezas a movilizar toda tu energía para conectarte con la abundancia de Dios. Estas son algunas de las cosas y las técnicas que particularmente he aplicado y que me han resultado. No olvides ser un observador permanente de tus pensamientos, ya que si tú bendices tu dinero, pero luego tienes pensamiento de carencia, estás actuando en contra de la bendición. Debes ser un observador permanente y contrarrestar poco a poco, a través del poder de la bendición, tus pensamientos de carencias. Solamente así irás cambiando tu conexión energética de la carencia a la abundancia. Connie Méndez nos enseña un simple ejercicio para manifestar dinero en caso de que tengas una necesidad urgente. Para realizar el ejercicio, busca un lugar tranquilo. Es muy importante que lo hagas en un lugar donde nadie te interrumpa. Ahora vamos a realizar el ejercicio. Colócate en una posición cómoda y relájate en un lugar donde nadie te interrumpa. Son solo unos minutos. Haz primero tres respiraciones profundas para conectarte con tu centro. Respira profundamente una vez más. Relájate. Ahora imagina que estás en tu habitación, en la intimidad de tu casa. Siéntate en tu cama. Siente la comodidad de estar allí, de estar seguro. Ahora mira a tu lado, sí, justo al lado de ti. Es un montón de billetes. Acabas de recibir una cuantiosa suma de dinero. Es una cantidad simplemente maravillosa. Cubrirá todas las necesidades por meses y todavía te sobrará. Ya tienes un plan para este dinero. Sabes exactamente qué vas a hacer con él. Ya sabes hasta quién vas a ayudar. Siente la emoción de tenerlos allí. Siente la emoción de que están en tu vida. Agárralo con tu mano. Tócalos. Observa cómo tienes un montón de billetes. Equivalentes a la moneda de más valor de tu país. Es el billete más grande. Tienes un montón de billetes del valor más alto de tu país. Cuéntalo. Siéntelo en tu mano. Siente el papel. Mientras recorre por tu cuerpo la alegría de saber que está aquí. Ya está aquí el dinero que necesitas. Sigue contando. Qué alivio. Qué alegría. Siéntelos. Míralos. Están ahí contigo. La vida ha proveído lo que necesitabas. No tienes que preguntarte de dónde llegó este dinero. Recuerda que los canales de Dios son infinitos e inesperados. Ahora repite. Este dinero viene bajo las gracias y de manera perfecta. Y puedes estar tranquilo. Sigue contando la cantidad que tú desees hasta dónde desees hasta lo que crees que puedas necesitar. Y mucho más. Luego, simplemente abre los ojos poco a poco e incorpórate a tu hermosa vida. Y ahí lo tienes. Has completado con éxito el ejercicio para bendecir y multiplicar tu dinero. Ahora me encantaría que comentarás. ¿Cómo te sentiste al hacerlo? ¿Notaste algún cambio en tu percepción hacia el dinero? Cuéntamelo en los comentarios. Recuerda, la magia sucede cuando compartimos experiencias. Si te gustó este video y quieres más contenido sobre abundancia, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita, ya que estamos subiendo videos que te ayudará a tener una conciencia nueva. Nos vemos en el próximo video.